Lote número 53 en la pista, son 12 machos de levante, que buenos, livianos, miren la reposición y bien escasa que está señores 1960 kilos es el peso total del lote y 163 kilos es el promedio de los terneros livianos, buenos Llegaron de Puerto Boyacá y se pesaron a las 10 y 36 minutos 163 kilogramos es el promedio, 5000 pesos es la base 5000 es la base, por este lote 53 que son 12 machos de levante